Enfrentamientos en Ámsterdam dejaron cinco hospitalizados y 62 arrestos. Los disturbios estallaron en la noche en el centro de la capital neerlandesa tras un encuentro de Liga Europea entre el Ajax y el club israelí Maccabi Tel Aviv, que ganó el equipo local. El presidente israelí Isaac Herzog condenó los enfrentamientos y dijo que las imágenes recordaban al ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, calificó los hechos de espantosos y de ataque antisemita premeditado, anunciando el envío inmediato de dos aviones de rescate para prestar ayuda y repatriar a los aficionados israelíes. Por su parte, la alcaldesa de Ámsterdam condenó los hechos. Pero el antisemitismo nunca estuvo lejos. Ahora la guerra en Oriente Medio también amenaza la paz en nuestra ciudad. Ayer se produjo una explosión de antisemitismo, como esperábamos no volver a ver en Ámsterdam. Estoy indignada. Y en nombre del ayuntamiento y en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, expreso la más enérgica condena de la violencia que tuvo lugar. Desde por la tarde, un centenar de aficionados israelíes se habían reunido en la plaza de Dam del centro de Ámsterdam, rodeados por un gran dispositivo policial. Junto al estadio había prevista una concentración propalestina que finalmente fue desplazada a una zona más alejada por la alcaldía por motivos de seguridad. Estos incidentes se producen en un momento en el que Israel mantiene una guerra en dos frentes. Uno contra Hamas en Gaza, con el objetivo de destruir al movimiento islamista palestino tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí. Y contra el movimiento proiraní Hezbolá en Líbano, tras más de un año de enfrentamientos transfronterizos con la milicia chiita que apoya a Hamas.